Javier Hernández se encuentra a sólo unos días de cumplir los 27 años de edad y en un clima de total incertidumbre sobre cuál será su destino para el curso 2015-2016, con múltiples rumores pero ninguna oferta formal hasta el momento. Sin embargo, el Manchester United ya sabe cómo utilizará al atacante mexicano, en una treta que podría beneficiar de gran manera a ambas partes, pues de acuerdo a un rotativo local, Chicharito será utilizado como moneda de cambio, el periódico antes citado explica que Hernández tendría una situación similar a la que vivió Nani el curso anterior. Habrá que recordar que el portugués fue al Sporting Lisboa para hacer más asequible la compra de Marcos Rojo. Así, Chicharito está con dos opciones viables siempre de acuerdo al mismo medio. La primera opción sería el Borussia Dortmund, donde abarataría la firma de Matt Summers, el central por el que tiempo atrás Van Gaal sueña para sus Red Devils. La segunda opción, jugar en el Southampton. Los dirigidos por Ronald Koeman han mantenido su interés por Chicharito y Nathaniel Kline sería parte del acuerdo. Gracias por ver el video.